¿Pequeña? No, no, ya no me queda ¿Pequeña? ¿Puedo hacer una invitación para que los bogotanos vengan y se acerquen a esta miniferia del libro acá en la plazoleta al frente de la Universidad del Rosario? Sí, es la Universidad del Rosario Buenos días, es una invitación para todas las personas que se acerquen a la plazoleta de la Universidad del Rosario para que miren y observen los diferentes libros que podemos encontrar acá y que puedan llevarse algo bueno para sus clases ¿Van a estar solo hoy, lunes 25 de junio del 2018? No señor, vamos a ir hasta el sábado 30 de junio Hasta el sábado 30 de junio Listo, acá estaremos para que vengan todos los bogotanos a llevar estos libros en super promociones desde 2000, 3000, 5000 5000 y buenos libros originales más económicos de lo normal Y de toda clase Sí señor Muchas gracias Gracias